Bienvenidos al resumen semanal del Inside Star Citizen en español. Hasta ahora varios equipos de Star Citizen han estado trabajando en varios proyectos como el último tier del Escuadrón 42, el nuevo cabello personalizado para el 2.0, para su versión 2.0 más bien, algunas razas alienígenas, algunos Mission Givers para el universo persistente, han trabajado en diversas armaduras y ropa, pero han estado empezando a trabajar en una cosa nueva, y esa es la creación de animales. Cuando se comienza a pensar en la creación de animales, por lo general siempre se inicia con algo muy simple, como libélulas o ratoncillos que corren por el campo. Después hicieron un paso hacia adelante y empezaron a trabajar en lo que podrían ser las vacas espaciales o las ballenas espaciales que hemos visto, las cuales de verdad van a suceder en un futuro, pero de momento están trabajando en algo más que podría ser excitante para los jugadores y para los desarrolladores del juego, y eso sería la creación de depredadores en el universo. Decidieron empezar por arquetipos que pueden darles un punto de entrada para este tipo de creaciones de depredadores, tomando como ejemplo animales que nos rodean en la actualidad. Arquetipos que no son visuales, pero sí nos familiarizaremos con cosas como los osos, los tigres, los cagrejos, pero obviamente en el universo de Star Citizen no se verán exactamente como lo vemos nosotros. Haciendo una comparación, por ejemplo, veremos probablemente una criatura parecida al oso que tiende a comer frutas y estar en tranquilidad a menos que lo molestes, o por ejemplo, un tigre que al verte podría verte como una presa. Este tipo de cosas ayudan para crear un punto de partida en la creación de estos depredadores. Teniendo esto en cuenta, se han enfocado en dos especies o en dos depredadores. El primero, una criatura que podremos encontrar o enfrentarnos en el sistema Pyro, dándole la terminología como el cangrejo de Pyro, la cual será una criatura grande, como una reina que tiene sus crías debajo de ella y con algunas luces llamativas. El caso es de que podríamos encontrarlo si, por ejemplo, fuéramos caminando y la criatura está escondida bajo tierra entre unas rocas y no podremos verla a simple vista y cuando lleguemos al sitio sea demasiado tarde y tengamos que luchar contra ella. La segunda criatura en la que se están enfocando podría aparecer en Microtech, ya que es un planeta parecido a la tierra con este tipo de vegetación como pinos, etc. La criatura podría hacer incluso algún resultado genético debido a la manipulación de ADN de los investigadores de la zona. Ojito con lo de Pyro porque probablemente está a la vuelta de la esquina y no lo sabemos. Ellos han estado trabajando en estas criaturas, en las animaciones, en el pipeline para que estos animales se vuelvan realidad en el universo de Star Citizen en un momento del futuro. Pasando a otro tema, mencionaron que en la llegada del parche 3.9 ingresaron lo que vendría siendo Microtech y New Babbage pero comentaron que le falta una o dos cosas a Landing Zone, a esta zona donde aterrizamos. Esto vendría siendo una tienda, una tienda premier de Microtech, localizada en el corazón de New Babbage. Una tienda que estará localizada en el subsuelo de corazón de New Babbage que te venderán productos de primera línea, de primera calidad. Bajando por las escaleras de la tienda sentirás este aire futurista que estamos acostumbrados a ver en esta zona. Venderán cosas como componentes de las naves, el nuevo Moviglass también. Esta tienda tendrá diferentes pisos en donde encontraremos cualquier producto que se vaya a vender en un futuro. Hablaron también sobre la nueva tecnología ya implementada del planeta VTEC, que le llaman, y cómo han estado trabajando en estos sitios donde existen naves destrozadas en los planetas o simplemente sobrevolando las inmediaciones de la órbita, este tipo de cosas. Intentando darle un poco más de vida, un poco más de carácter, jugando con la sombra, la neblina, la tierra alrededor de ellas. Algo que les haga sentir al personaje, al jugador, que realmente hay una historia detrás de ese... de ese acontecimiento desafortunado. Y por último, hablaron también sobre Grimhex y cómo han estado trabajándolo para mejorar el sitio, para tener este sitio pirata con un poco más de ambiente a los Cyberpunk, con luces rojas, moradas, un poco así misterioso. Un lugar que es verdaderamente ilegal para sitios o personas como los piratas, pero no por eso tiene que ser feo. Nos mostraron algunas imágenes de cómo están haciendo un tipo de lobby con una ventana gigante viendo al espacio donde podremos ver carreras espaciales. Sí amigos, ellos pretenden hacer algunos kioscos donde puedas literal apostar para ganar un poco de dinero haciendo este tipo de carreras ilegales entre comillas y tener algún beneficio o pérdida. Y hablando de ilegal, podremos hacer tratos ilegales, cosas realmente sucias, sin tener que preocuparnos por la UEE. Parece que los piratas por fin tendrán algunas comodidades. Y bien, hasta aquí lo vamos dejando, el resumen del insight del Star Citizen de esta semana. Espero que les guste, like y suscribirse y nos veremos en el siguiente. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias. Gracias.